6 con 55 minutos en esta mañana, cambiamos completamente de tema. La embajadora de Estados Unidos se reunió con líderes del Partido Liberal Independiente. Esto para analizar el apoyo que el gobierno y el pueblo de Estados Unidos brita a nuestro país, específicamente en el rubro de seguridad. Vamos a ver el reporte que nos ha preparado Marjorie Jarkin. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dau, sostuvo un encuentro con la bancada del Pli, presidida por el diputado Eduardo Montalegre, esto con el fin de intercambiar opiniones respecto a la democracia, economía y seguridad que existe en Nicaragua. Estamos en contacto sobre mis tres temas, de prosperidad, seguridad y democracia. Los tres son muy importantes y son fundamentales para la prosperidad de Nicaragua en el futuro. Muchísimas gracias. Hoy en día, que los recursos están disminuyendo, no solo los de Venezuela, sino que los del mundo entero por la situación económica mundial, si no se mejora la efectividad del gasto, si no se mejora la eficiencia en el gasto, lo que vamos a tener es un crecimiento mucho menos importante que lo que había en el pasado. Para que eso se dé, entonces tenemos que mejorar la institucionalidad, tenemos que mejorar la inversión en infraestructura humana y productiva y por supuesto, mantener la estabilidad macroeconómica que se ha mantenido. Esos son temas de preocuparle, no solo a los miembros de la Asamblea, no solo a los miembros del Pli, sino que a todos los nicaragüenses. Durante la semana pasada, la diplomática también sostuvo reuniones con las otras bancadas que conforman la Asamblea Nacional. Para Acción 10, Marjorie Jarkin.